Queridos hermanos, el Evangelio de Juan tiene un estilo un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a los otros Evangelios. Fue escrito varios años después, por ahí por el año 90 más o menos, o un poquito más. Y obviamente la distancia con los hechos hace que sea mucho más profundo. Es más, miren, incluso hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que el Evangelio de Juan no sería obra de una persona, sino de una comunidad. Hay varios escritores muy importantes que hablan de la comunidad de Juan como autora del Evangelio. Y si lo lees a veces parece así un estilo medio dialogado, ¿no? De hecho, es una de las particularidades de Juan. Juan toma algunos temas y Jesús dialoga con la gente. En algunos casos son diálogos con judíos, acerca de temas judíos. Y en otros casos son temas cristianos, con cristianos o futuros cristianos. Qué sé yo, Nicodemo, ¿se acuerdan? Hablan del bautismo. La samaritana, hablan del espíritu y del culto. Esta gente de Cafarnaúl, hablan de la Eucaristía. Con Marta, con María, hablan de la resurrección. Fíjense cómo va dialogando Jesús. Esto a lo largo de los primeros 12 capítulos del Evangelio, ¿no? Por eso el signo, el milagro, es el puntapié del diálogo. Y por eso déjenme decirles que es muy importante la introducción del Evangelio de hoy. No solamente para hoy, sino también para los próximos domingos, ¿sí? Hay como cinco elementos muy interesantes en la introducción. Miren cómo empecé leyéndoles. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Los seguía una gran multitud al ver los signos A. Jesús se sentó en la montaña. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. En estas cuatro expresiones hay cinco temáticas muy interesantes. No le pido que se la acuerden. Simplemente que van a ver cómo van a volver a aparecer más adelante. Jesús atraviesa el mar, gente. Aquí obviamente Juan quiere hacernos pensar en Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, que atraviesa el mar, seguido por la muchedumbre, y llega a la montaña. Miren, estos tres elementos son del éxodo, ¿sí? Salida de Egipto, multitud, montaña del Horeb, ¿no? Y el dato de la Pascua es muy significativo por dos motivos. Porque en la Pascua los judíos celebraban el don del maná, el don del pan en el desierto, y porque Jesús en la Pascua judía hace la Pascua nueva. Estos cinco elementos, vuelvo a decirles, no, no le pido que se acuerden. Simplemente van a ver cómo nos van a resonar más adelante en los domingos siguientes. Así que dicho esto, saltamos el diálogo con los discípulos. También ahí podríamos charlarlo largo y tendido. Y vamos concretamente al milagro. Fíjense, dice, Jesús le pide a los discípulos que hagan sentar a la gente. Y eso que para nosotros es normal, no era normal en el tiempo de Jesús. Los pobres comían parados, gente. Solamente comían sentados en la Pascua, por ejemplo, o en el palacio, o la gente más poderosa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los judíos, a ver si hacen memoria de las películas que han visto por ahí, comen medio sentados y echados de costado, ¿no? Son unos sillones grandotes así, medio apoltronados ahí. Y los pobres no tenían lugar en su casa para eso. Comían parados porque no tenían lugar. Entonces, que Jesús los haga sentar, es decirle, ustedes son importantes, ustedes son nobles, ustedes son un pueblo valioso, ¿sí? Ahí ya hay un dato interesantísimo para... Y después, gente, Jesús celebra la Eucaristía. A ver lo que les estoy diciendo. El milagro de la multiplicación de los panes San Juan lo convierte en la misa, en la Eucaristía. ¿Sí? De hecho, si hacen memoria, Juan no narra la última cena, no narra el acontecimiento del pan y del vino, del pan y la copa. Juan nos cuenta el lavatorio de los pies, ¿se acuerdan? En el jueves santo. Y después, largo discurso de despedida, no hay Eucaristía en Juan antes de la Pascua. Porque Juan la mete aquí. Fíjense, Jesús toma los panes, da gracias, y aquí la palabra es Eucaristiza. Jesús hace la Eucaristía con los panes en la mano y los distribuye a la gente que estaban sentados. Fíjense, Jesús toma el pan, lo bendice, decimos nosotros, le da gracias, los agradece y los reparte. Y todos comieron hasta saciarse. Fíjense, es pan que sacia, comida que sacia, no tanto la panza como la vida, ¿no? Y otro dato más. Jesús le dice al discípulo, reúnan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y ustedes saben que ese dato es importante porque es lo que da origen al sagrario. Los cristianos en los primeros años celebraban la Eucaristía, ellos le llamaban fracción del pan, la fracción del pan, y después que todos comían, juntaban lo que quedaba y lo guardaban para los que no habían podido venir. O lo guardaban para los que no habían estado. ¿Por qué lo guardaban? Porque ese pan era sagrado. Porque era pan dado gracias, pan eucaristizado, ¿no? Es más, miren, una pavada lo que les voy a decir, pero en griego los pedazos son clásmatas, así se llaman. Y los cristianos le llamaban así a lo que sobraba de la Eucaristía. Lo juntaban y lo guardaban en lugares sagrados, en lugares muy cuidadosos. Eso da origen al sagrario después, gente. Así que evidentemente aquí, Juan lo hace celebrar misa a Jesús, lo hace celebrar la Eucaristía. ¿Sí? Lo sienta, comida de dignos, comida de nobles, comida de santos. Toma el pan y lo eucaristiza y lo reparte. Y todos se sacian. Y si quedó algo hay que juntarlo para que el que no pudo comer coma después. Fíjense, ¿no? Entonces, en definitiva, yo así le digo que hoy es la Eucaristía de la Eucaristía. La misa de la misa, porque Jesús celebra su misa según San Juan. ¿A qué nos lleva esa comida? Si realmente nos sacia, según San Pablo, tiene que producir en nosotros una comunión profunda. Pablo dice casi a los gritos, le pide a los efesios, dice yo que estoy preso por el Señor, los exhorto. Les pido por favor que se mantengan unidos por el vínculo de la paz. Mantengan la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Conservar la unidad, aún en nuestra diversidad más hermosa. Conservar la unidad. Y fíjense, Pablo dice, hay como siete razones para la unidad. Hay un solo cuerpo y una sola sangre, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Por eso hay que estar unidos. Aunque si seguíamos leyendo, ahí viene la diversidad. Sin embargo, dice Pablo, Dios ha distribuido sus dones según el Espíritu Santo ha querido. Y ahí habla de los dones distintos. Somos todos diversos. Pero hay algo que nos une, o hay varias cosas que nos unen. El Padre fundamentalmente. Una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo cuerpo y sangre, un solo espíritu. Entonces, cuidar la unidad, construir la unidad, defender la unidad. Sopórtense mutuamente por amor, les pide Pablo. Sopórtense mutuamente por amor. Soportarnos en la diversidad. Y soportarnos no es, te aguanto porque no me queda otra, ¿eh? Según San Pablo es ponerle el hombro al distinto. Ponerle el hombro al diverso. Ponerle el hombro a tu hermano por amor. Entonces, comunión con Jesús, comunión en la Eucaristía, comunión con Dios y comunión con ustedes. Yo no puedo estar acá si no quiero hacer la comunión con ustedes. Si yo pretendiera solamente una comunión con Dios, sin ustedes, este no es el lugar. Celebrar la Eucaristía es unirme a Dios, saciarme de Dios, del pan de Jesús. Pero celebrar con ustedes, en el vínculo de la paz, en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hacemos la comunión cuando nos encontramos muchos y diversos, y como dice Pablo en otro lado, comemos un solo pan y nos hacemos un solo cuerpo.